Hola, soy Natalia y hoy día en Yoga for All Buddies quiero compartir con ustedes algunos consejos para encontrar la manera más cómoda de sentarnos en nuestro mat, ya sea antes de nuestra práctica, durante la meditación y también al final de nuestra práctica. Así que como pueden ver, tengo hartos implementos hoy día para entregarles algunas ideas de cómo pueden sentirse más cómodos en su práctica. Primero quiero contarles por qué decidí hacer este video, porque la primera vez que yo fui a una clase de yoga, llegué muy entusiasmada y la primera instrucción que recibí fue encontrar una manera cómoda de sentarse en su mat. Yo era la primera vez que iba a una clase, así que por supuesto empecé a mirar lo que estaba haciendo el resto y vi que había algunos que usaban bloques para sentarse, otros algunas mantas y otros también usaban este tipo de cojines. Así que veamos cómo los podemos utilizar para hacer la tarea de sentarse con las piernas cruzadas, que de por sí es una tarea bastante desafiante, más cómoda. Mi manera favorita es utilizar uno de estos cojines grandes, son cojines especiales para yoga, principalmente para yoga restaurativo y bastantes estudios los tienen disponibles y están en tamaño rectangular y también en tamaño circular. Cualquiera de los dos es bueno y cómodo para sentarse, pero mi favorito siempre es el rectangular porque tiene mayor superficie para mi cuerpo. Y cómo preparamos este cojín para estar más cómodo, lo ponemos a lo ancho sobre nuestro mat y simplemente nos sentamos, podemos sentarnos a la mitad del cojín, que aquí es cuando viene Trixie, que le encantan los cojines de yoga. Póngase acá. Entonces, como les estaba diciendo, nos podemos sentar a la mitad de este cojín o más a la orilla, pero lo importante es que nuestras rodillas queden más abajo que nuestras caderas, que nuestra pelvis, porque de esta manera vamos a liberar tensiones en nuestros muslos y también hay menos posibilidades de que se nos queden dormidas nuestras piernas. Así que inténtenlo cuando puedan, pruébenlo, es una de mis maneras favoritas y generalmente si por ejemplo estoy en una meditación, solamente tengo que cruzar las piernas para evitar que se queden dormidas versus otras maneras de sentarse. Y la segunda manera que les quiero compartir sobre cómo sentarnos de manera más cómoda es utilizar mantas de yoga. ¿Y cómo se utilizan? Las llevamos a nuestro mat y creamos cierta elevación. Lo bueno de las mantas de yoga es que son un implemento bastante común en los estudios de yoga, así que apenas lleguen a una clase, tomen una o un par, dependiendo de la cantidad de frazadas que haya disponibles y podemos crear una altura que sea cómoda para nuestro cuerpo. Podemos partir probando con dos, si necesitamos más elevación podemos doblarlas nuevamente y lo importante es que en cualquiera de los casos nos sentemos más cercanos a la parte delantera porque queremos crear en primer lugar que nuestras rodillas estén más abajo que nuestra pelvis, pero también queremos evitar empezar a doblar nuestra espalda baja. Entonces queremos que la pelvis y que las caderas estén mirando hacia el frente. Entonces podemos ir jugando con el nivel de altura que queremos. Otro tip para sentarnos sobre frazadas es que las podemos utilizar de manera rectangular sobre nuestro mat o podemos girarlas y poner nuestras piernas a los lados de la parte delantera que queda triangular. Entonces el borde de la frazada va a quedar un poco delante y de esta manera las piernas pueden bajar todavía un poco más hacia nuestro mat. Los invito a probar, a jugar. Yo inclusive para algunas clases he utilizado cinco o seis frazadas para estar más cómoda, sobre todo si uno sabe que va a estar sentado por largos periodos. Y la tercera manera para sentarnos es utilizar bloques. No es mi manera favorita, pero cuando voy a un estudio donde no hay cojines de yoga o no hay tantas frazadas, los bloques siempre, siempre van a salvar. La primera vez que fui a una clase y utilicé un bloque para sentarme, piqué todos los demás habían sacado un bloque, así que fui y saqué un bloque. Pero ahora siempre que voy a clase saco dos bloques. ¿Por qué? Porque me van a ayudar en el resto de las poses a lo largo de la clase. Y también porque para mi cuerpo es mucho más cómodo sentarme sobre dos bloques, porque la superficie es más grande que sentarme en uno y estar... Porque la primera vez que me senté, lo puse detrás mío, me senté y fue como... ¡Oh! ¿Y el bloque? No hay bloque. Así que ahora siempre construyo una plataforma con dos bloques. Los podemos poner de manera vertical en nuestro mat para crear una base más grande. Y vamos por delante y nos sentamos. Nuevamente podemos sentarnos con las piernas cruzadas y podemos ver que hay cierta inclinación y que las rodillas están un poco más abajo que mi pelvis. O si también queremos, podemos sentarnos en vara con asana y agregar un poco de soporte para nuestras rodillas. De esta manera, para no estar sobreexigiendo nuestros muslos, nuestras caderas, la pelvis, porque queremos relajarnos, sobre todo al principio de la clase y al final para dar nuestros respetos. Y esas son algunas ideas sobre cómo podemos sentarnos de manera más cómoda. Cuéntenme qué les parece y qué otras maneras utilizan ustedes para sentirse más cómodos en su práctica. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video aquí en Yoga for All Bodies.